Hola muy buenas, hoy vamos a trabajar con el sistema de revelado de Sigma Photo Pro para sacar el mayor provecho de tus imanes Phobium cuya sesión es XSF Iniciamos el programa, seleccionamos la carpeta donde está el archivo una vez encontrado podemos ver que ya te dice todos los parámetros con que se ha tomado la imagen seleccionamos y esperamos que cargue tarda un poco en cargar, recomiendo tener un ordenador potente ya que estos archivos ocupan bastante y piden muchísima memoria una vez cargado todo el archivo, cambiamos el modo visualización cambiando el modo de visualización conseguiremos darle zoom y disfrutar la definición que tienen estos archivos que son bestiales y ahora veremos el porqué mientras que ahora voy a aprovechar para decir que podemos trabajar con dos sistemas que es de color y el monocromo la diferencia que hay entre los dos es que el monocromo tiene sombreado y ruido y que más, ah y virado son las tres diferencias con el interfaz que vamos a ver ahora mismo que es el de color con el que vamos a trabajar vale, una vez cargado el modo de visualización vamos a darle zoom y veremos como es la definición de estos archivos fue bien, magníficos vamos a darle a ajustar pantalla completa ya que queremos trabajar la escena entera y nos vamos a ajustes tonales vamos a etiquetar la exposición vamos a etiquetar el contraste también la sombra, un poquito de sombra a la toma vamos a resaltar las altas luces, muy poquito la saturación dando la saturación vas a ver la cantidad de tonos que tienen los archivos Fobium magníficos no hay otra palabra que digan estos archivos magníficos en nitidez vamos a darle muy poquito porque estos archivos ya de por sí tienen una nitidez bestial y en Firelight que es para rellenar luz luz de relleno vamos a darle también muy poquito y veréis como nos rellena la escena magnífico configuramos el balance de blanco automático aunque podemos toquetear algunos archivos predeterminados como nuevos o sombras, fluorescente, incadecente y en modo de color podemos trabajar con el estándar o con un modo de color ya predeterminado vamos a seleccionar por ejemplo el modo predeterminado de paisaje y en ajustes de color podemos darle un tono a nuestra imagen para avivarla un poco vamos a darle por ejemplo un tono amarillento a la escena y en corrección de altas luces prefiero la verdad corregir las altas luces en ajustes tonales pero si queréis también podéis corregirlas aquí en este caso voy a dejarlo como te deja SimaFotopro predeterminadamente vamos a reducir de ruido también lo voy a dejar predeterminadamente ya que estos archivos de por sí tienen una calidad buena y no quiero corregir el ruido en perfil de objetivo si le vamos a dar a que nos corría el perfil de objetivo también podemos corregirlo manualmente en corrección de borde también verde y magenta una vez puestos todos los parámetros nos vamos a guardar configuración y ponemos tutorial y ya tendremos nuestro ajuste guardado por si queremos ver a toquetear la foto o implantarla en otra y aquí podemos ver que está ya nuestro ajuste guardado o podemos volver a la foto original una vez implantado todo esperamos que se guarde que se implante todo ahí ya nos vamos a la esquina superior izquierda a guardar como y vemos que podemos guardarlo en seleccionar tamaño original, mitad y pequeño los espacios de color srgb, adobe rgb, photopro hay diferentes espacios de colores en este caso vamos a trabajar con srgb y el tipo de archivo podemos exportarlo en tiff 8bit, tiff 16b y en el que tengo seleccionado que es jpg en este caso vamos a dejar jpg y la calidad de jpg la máxima ponemos el nombre tutorial sigma y le damos a ok y ya tendremos nuestra foto le damos también a ok porque ya la he guardado anteriormente para hacer una prueba si y ya podemos disfrutar de nuestro archivo de fobio y sacando el mayor provecho un saludo amigos y ya tenemos